Si uno se pregunta quién es el venezolano con más dinero en el mundo, se viene a la mente de Lorenzo Mendoza. Su fortuna es de 2.500 millones de dólares, y resulta que en realidad, él está en segundo lugar. El venezolano con más dinero es Juan Carlos Escoté Rodríguez, nada más y nada menos que el fundador de Vanesco, siendo primero con una fortuna de 3.500 millones de dólares, y a su vez, es el único venezolano que sale en la revista Forbes. ¿Tú crees que algún día, otro venezolano pueda superarlo?